Bueno, pues vamos a empezar. Buenos días o buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo desde la zona territorial desde donde estéis conectando, que ya sabemos que hay usuarios de todas las partes del mundo interesados en los datos Copérnicos. Muchas gracias por vuestro interés en el webinar de hoy y sobre todo por dedicar un poco de vuestro tiempo libre a conocer las herramientas y los datos que ofrezco Copérnicos. Para los que no me conozcáis de otros webinars que hemos estado realizando anteriormente, me presento, soy Roberto Matellanes y trabajo en la oficina de soporte al Programa Espacial de la Unión Europea. Hoy vamos a dar un pequeño salto en el uso de los datos Copérnicos. Vamos a seguir trabajando con las herramientas y los recursos que tenéis dentro del Copérnicos Data Space Ecosystem y concretamente vamos a ver la API OPENEO. Nos vamos a centrar más en esta ocasión en la parte de acceso a los datos mediante programación. En esta ocasión no voy a ser yo el ponente, que supongo que ya estaréis cansados de mí, de otros webinars. En esta ocasión voy a ceder la ponencia a mi compañero David Kovacs, que nos va a delitar con algunas formas de acceso a los datos programando de una forma fácil. Para que nos podamos coordinar bien y tratar de sacarle el máximo partido posible al webinar, disponéis de un chat, donde podéis hacer preguntas y vamos a intentar responderlas a lo largo del webinar. Si no os la podemos responder a lo largo del webinar, no os preocupéis, que las vamos a ir recopilando y al final de la sesión vamos a tener un pequeño momento con David para resolver las dudas y las preguntas que estén pendientes. No os preocupéis, si en algún momento os tenéis que ausentar, la sesión va a ser grabada y estará disponible junto al resto de materiales que os va a ir compartiendo David. Y también intentaremos incorporar las dudas y preguntas a través de un documento que en los próximos días intentaremos que esté todo colgado y centralizado. Y nada, por último, comentaros que Copernicus no estaría en nuestras vidas y no sería posible llevar a cabo webinars de este tipo si no fuera por la Comisión Europea, concretamente por ayuda de la Dirección General de Industria de Defensa y Espacio, Digidefis, y que como en otros webinars desde la comisión, hoy contamos con la participación de Miguel García Martín, al que le estoy eternamente agradecido por ayudarnos a difundir el conocimiento de los datos copérnicos y, por supuesto, al que cedo la palabra. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, Roberto. Es un placer, como siempre, estar con todos vosotros. Me sumo, buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde estéis cada uno de vosotros. Mi nombre es Miguel García Martín, trabajo en la Dirección General para la Industria, la Defensa y el Espacio de la Comisión Europea, que se encarga de gestionar los programas que integran el programa espacial de la Unión Europea, a través también, claro, de las distintas agencias operativas. Dentro de este programa espacial de la Unión Europea, la iniciativa Copérnicus, el programa Copérnicus de observación terrestre, es particularmente señero, no tanto por su trayectoria, sino como por sus resultados, resultados tangibles que estamos conociendo y dando a conocer a una audiencia hispanófona con esta serie de webinars. Como ya ha comentado Roberto, las dudas serán respondidas por nuestros expertos y contaremos al final con un pequeño espacio de preguntas y respuestas. Pero como David ya está con nosotros, sin más le cedo la palabra, que él será el experto que presentará acerca del sistema de teledetección OpenIO. Vale, perfecto. Hola a todos. Soy David Kovács. Bueno, antes de todo tengo que decir que yo soy de Hungría, pero he vivido en México, en Madrid y en Valencia, y por eso, a ver, para mí, español o castellano no es mi primer idioma, pero voy a hacer todo para que me entendáis bien. Vale, yo trabajo por T-Systems, que es el Prime Contractor, es una empresa en un consorcio bastante grande que está contratado para desarrollar el Copérnicus Data Space Ecosystem, que es básicamente un ecosistema grande de software que distribuye, que amanece los datos de teledetección de los satélites de Copérnicus. Como hay tantos satélites y tantos métodos y variables para medir, cada satélite tiene un sensor bastante diferente y por eso, cada sensor y cada satélite necesita un procesamiento diferente. Por ejemplo, hay Sentinel-1, que es un radar, o Sentinel-3, que toma imágenes en el espectro óptico. Pues por eso estamos dedicados aquí en el consorcio para que podemos manejar estos datos bien en un sistema bastante organizado para que la gente, los usuarios, puedan acceder y descargar estos datos. Hoy voy a hablar sobre una parte de este ecosistema, que es el OpenIO, que es un API, es un Application Programming Interface, es un idioma entre los servidores y los clientes. Entonces, es una pequeña parte de un ecosistema, porque en este ecosistema hay muchos softwares, muchas maneras de acceso, y por eso yo trabajo como investigador y como programador de datos con este software. Voy a compartir mi pantalla, porque he creado un PowerPoint bastante sencillo para que entendáis mejor. No sé si se puede ver mi pantalla, supongo que sí. La vemos. Vale, pues, ¿cómo funciona la teledetección? Antes de todo, tenemos que hablar un poco sobre los satélites y qué es teledetección exactamente. Los satélites están orbitando la Tierra. Lanzamos los satélites, los ponemos en una órbita y están tomando imágenes de la Tierra. Estas imágenes son globales y diarias. Pues, es bastante fácil imaginar qué tamaño pueden tomar estas imágenes si hay varias satélites tomando imágenes todo el día, toda la noche. Lo mejor de teledetección es, al final vamos a tener mapas globales que son continuos temporalmente. Eso significa que si queremos hacer un estudio de larga duración, multidecadal, global, de la clima, cómo cambia la clima, con esta manera de teledetección sí se puede hacer. Pero todo eso resulta que al final vamos a tener datasets de multi petabyte. Y estos son bastante difíciles a analizar. Al final, teledetección se usa en monitoreo agricultural, estudios en el ecosistema, hidrología o cualquier manera que puedan imaginar, se puede usar teledetección. Bueno, como he dicho, los satélites de teledetección orbitan la Tierra y toman fotos. Pero esas fotos hay que descargar y almanecer y procesar. Hoy, en 2024, todavía estamos en unos años de cambio entre la solución antigua y el estado del arte. Porque anteriormente, todos estos datos tuvieron que amanecer en discos locales. Eso significa que si alguien quería hacer un proceso, una calculación entre, bueno, con imágenes de satélite, tuvo que descargar físicamente en un ordenador local. Pero qué pasa si queremos hacer mapas globales, bueno, por 10 años, viendo cómo cambió el ecosistema, el ordenador local no tiene tanta memoria y tanta memoria y funcionamiento para procesar. Y por eso, ahora mismo, el futuro es amanecer todo y procesar todo en la nube. Pues la nube, al final, también es un ordenador, pero es un servidor bastante potente, bastante grande. Y nosotros, si queremos hacer algún proceso, desarrollar un algoritmo o lo que sea, nosotros podemos enviar nuestro script, nuestro código al servidor y el procesamiento pasa allí. Y eso significa que el procesamiento está ocurriendo cerca de los datos y no tienes que descargar petabytes o terabytes de datos a tu ordenador. Y al final, lo que hace OpenEO es la idioma entre el servidor y cliente. Pues si tú, por ejemplo, quieres calcular NDVI, tú puedes hacer tu script en local y enviar el script al servidor. El procesamiento y calculación de imágenes pasa por el servidor y al final, tú solamente recibes una mapa de NDVI. Y por eso no tuvo que, el cliente no tuvo que descargar todo el dato y pasar en su ordenador. Lo bueno de OpenEO es que no necesitas conocimiento muy, muy, muy amplio de programar en nube. Esos son unos detalles, unos scripts bastante fáciles que te permiten procesar en la nube muy, muy sencillo. Luego os voy a mostrar un tutorial. Pues sí, como dije anteriormente, eso fue el flujo de un estudio. Pues nosotros como investigadores tuvimos que pensar dónde queremos hacer un estudio. Después buscar y luego descargar todos estos ficheros del satélite, por ejemplo, Sentinel-2. Tuvimos que hacer la corrección atmosférica, luego hacer el resampling y todo el proceso para que tengamos listo. No solamente tuvimos que hacer la corrección atmosférica o georeferenciar los datos, pero todo este flujo hubo que hacer para que tengamos listo el dato para procesar. ¿Por qué necesitamos OpenEO? Porque, a ver, hay como Google Earth Engine, hay otras maneras de procesar datos de teledirección en la nube. Pero lo bueno del OpenEO es, OpenEO se puede conectar con varios idiomas, por ejemplo, R, Python o JavaScript. Y también puede conectar a varios backends. Puede conectar por Sentinel Hub, puede conectar por Terrascope y puede conectar, por ejemplo, con Copernicus Data Space Ecosystem. Es un idioma bastante único y al final te permite conectar a varios servidores que tengan satélites y datasets bastante diferentes también. Lo bueno también es que eso es todo open source, que al final, si tú, por ejemplo, tienes un proceso bastante amplio ya, pero, por ejemplo, quieres sacar unos mapas de satélites de Sentinel-2 con OpenEO, lo bueno es que tú puedes integrar cualquier método o función de OpenEO, porque es todo open source, trabaja con estos tres lenguajes, bueno, idiomas, y al final, integración es muy, muy sencillo y fácil. Pues sí, eso lo voy a pasar un poco más tarde. A ver, eso es un flujo de, eso es un ejemplo como podrías sacar, por ejemplo, en DVI, en tu zona de interés, pero os voy a mostrar luego más en detalle. También OpenEO es, sí, claro, es un API, es código. Al final, si no sabes cómo hacer código, no puedes usarla. Pero lo bueno es que como Google Earth Engine, OpenEO también tiene un GUI, que es un Graphical User Interface, que es un web editor. Pues tú al final conectas tu cliente, tu environment, tu código, a tu cuenta de OpenEO, y como has conectado, puedes correr tus procesos, por ejemplo, de cualquier calculación satelital, y al final puedes visualizar en un mapa y visualizar cómo van tus trabajos. Lo bueno también es que, por ejemplo, si tú tienes un trabajo que tarda mucho, lo bueno es, dejas a correr, tú puedes ir a dormir y cuando levantas el día siguiente, ya tienes todo listo. Pues eso es lo bien de correr scripts en la nube. Bueno, como he dicho, los procesos corren cerca de los datos. Eso es muy importante a entender porque hay un data center, hay un servidor muy grande de Copernicus en Varsovia y todos los datos de satélites llegan allí al final. Pues cuando tú lanzas OpenEO, tú creas una máquina muy pequeña en este servidor en Varsovia y el procesamiento pasa todo allí. Y si tú quieres sacar en DVI, tú no tienes que descargar todo desde allí a, por ejemplo, Guatemala, porque eso tardaría un montón y los datos tienen que ir por medio tierra. Pero tú solamente envías tu código pequeño y recibes este mapa pequeño de NDVI que es menos de un megabyte. También puedes descargar en TIFFs o NETCDFs, cualquier te gusta. Los procesos de OpenEO están basados en un formato que se llama data cubo, cubos de datos. En inglés se llama data cubes, que es muy sencillo de entender porque al final, si un data cube o cubo de datos tiene varias dimensiones, podemos asignar aspectos o parámetros a estas dimensiones. Por ejemplo, podemos tener latitud, longitud, tiempo o bandas. Y como así, vamos a tener en un formato genérico de XArray, que es el formato de NETCDF en Python. Bueno, luego os voy a mostrar. Pero lo bueno de eso es que al final es un formato genérico en lo que están avanzados los datos y cualquier proceso o algoritmo ya tú tienes, por ejemplo, en otros idiomas, es muy fácil integrar y convertir por OpenEO porque va todo por, bueno, por Arrays. Bueno, y hay varios procesos que están integrados ya. Puedes programar y procesar datos de radar, puedes hacer corrección atmosférica, random forest, convolución y, claro, matemática básica también. Bien, hay algoritmo como servicio. También OpenEO está creciendo en este, bueno, en este lugar que en el sitio web de Copernicus hay foros y también hay un OpenEO. Se llama OpenEO Algorithm Plaza, que básicamente es una plataforma donde tú puedes desarrollar, si tú has desarrollado algo único en OpenEO y eres científico y quieres que te citen y te usen tu algoritmo de lo que sea, puedes compartir con otros tus algoritmos aquí y también puedes usar algoritmos que han desarrollado otros. Es, bueno, es muy, muy, muy bien porque al final es un proyecto de comunidad. Necesitamos los feedbacks y también necesitamos ayuda entre nosotros científicos para que entendamos OpenEO mejor. Y, claro, al final todo está en, bueno, en desarrollo ahora. Claro, hay otras plataformas como, bueno, lo más grande, supongo que todos lo conocéis, Google Earth Engine, pero también OpenEO está creciendo poco a poco y OpenEO tiene ventajas que Google Earth Engine no tiene, que tiene sensores que Google Earth Engine no tiene. Y al final tú tienes un API de OpenEO que está totalmente open, totalmente abierto, la fuente está totalmente abierta, está todo por GitHub. Y al final, si tú tienes un flujo ya hecho, es muy fácil a integrar OpenEO. Yo hablo de mi experiencia, que eso he probado con Google Earth Engine y con Google Earth Engine es un poco más, un poco más diferente y puede ser más complicada también. También en el futuro, bueno, también queremos armonizar Sentinel-2-Lanzadocho. También hay otros algoritmos que están implementados cada día y lo mejor sería de OpenEO, que la gente empiece a usar un poco más para que tengamos un poco más de respuestas y opiniones dónde y cómo hay que seguir mejorando OpenEO. Pues, muchas gracias por su atención. Ahora voy a mostrar una presentación pequeña. Eso es un colaborador de, bueno, se llama Google Colab, que yo uso, es un notebook que está desarrollado para, bueno, para correr códigos en un servidor también. Lo bueno de esto es que no necesitas instalar todo en local, todo pasa en un, bueno, en un interno de Google Chrome. Y, bueno, ahora os voy a mostrar un poco de inicios y cómo empezar los primeros pasos y cómo podemos procesar un poco de vegetación, cómo podríamos detectar algunas nubes y qué sensores existen y cómo podríamos visualizarlos. Antes de todo, es sencillo hacer clic y registrar para que todos tengamos una, bueno, una contraseña y un usuario de Copernicus. Cuando hemos tenido esto, vamos a instalar los paquetes, porque estos paquetes necesitamos OpenEO y Rasterio. Lo bueno de OpenEO es que también tiene muchos más otros paquetes que son útiles para procesar datos de satélite. Vamos a importar los módulos, son módulos bastante sencillos. Hemos importado Rasterio porque luego vamos a visualizar algunos tips. Y, bueno, claro, aquí hay que hacer la conexión. Es un, yo he hecho ya porque el token está guardado en mi ordenador y es bastante fácil de conectar, pero como habéis registrado y corréis esta celda, vais a tener un pop-up, una ventana de pop-up y podéis acceder a vuestra cuenta allí. Bueno, y conexión es un objeto de OpenEO que guarda muchos datos y muchos satélites y, bueno, básicamente todo lo que puedes hacer en OpenEO está guardado aquí. Y vamos a ver Sentinel-2 Level 2A, que es Surface Reflectance, la reflectancia del suelo que ya tiene corrección atmosférica. Y, bueno, puedes visualizar los datos y el dataset Sentinel-2 Level 2A. Pero aquí podrías poner, por ejemplo, Sentinel-3, Olchi Level 1B. Supongo que eso debería funcionar también. Bien, claro, y eso es Sentinel-3, la sensor Ocean-Land Color Instrument y Level 1B. A ver. Claro, ahora vamos a procesar un poco de NDVI, vamos a ver los nubes. Pero antes de todo, tenemos que definir nuestro cuadro de interés. Este cuadro de interés es nada más que la celda donde querías sacar tu cubo de data. Eso es un bounding box, muy sencillo a definir. Eso es básicamente oeste, este, sur y norte. Temporal Extend es la ventana de tiempo donde tú quieres sacar los datos y empezar el procesamiento. Tienes que entender que todo eso pasa en el servidor, que eso corre muy rápido. Bueno, eso voy a mostrar, pero corre muy rápido porque estamos definiendo unos parámetros que va a usar el servidor para cargar nuestros datos de interés. Lo bueno es que si tú tendrías que sacar y descargar los datos de Sentinel-2 y filtrar por este rango de tiempo, eso pasaría un día de procesamiento. Pero con eso, con OpenEvo, es bastante sencillo. Vale, pues vamos a cargar la colección Sentinel-2 en un variable. Claro, hemos definido el nombre. El Spatial Extend es el bounding box. Temporal Extend es Temporal Extend. Y vamos a usar solamente estas bandas que al final usaremos por NDVI y Cloud Screening. Corremos esta celda. Esta celda, al final, vamos a tener una variable de OpenEvo que se ve como así. Bueno, estas variables... David, perdona un momentillo. Tenemos un compañero que está preguntando si es posible que puedas agrandar un poquito más la pantalla. Así pueden ver mejor el código. ¿Cómo así? Un poco... Ahí, yo creo que se ve bien. Vale, perfecto. Gracias. Pues sí, eso es un objeto, bueno, un variable de colección de Sentinel-2. Y luego vais a ver cómo podríais conectar esto con otros procesos. Claro, ya tenemos el cubo de datos hecho, que no tardo ni un minuto, ni un segundo. Luego podemos empezar a procesarla. Antes de todo, es posible a descargar, porque si tú tienes algo que quieres hacer localmente, esta región con este Temporal Extend y estas bandas en un multi-temporal, bueno, una multibanda TIF se puede descargar, que yo he descargar, que yo he descargado ya, que tardo, bueno, un poco más de 15 segundos, 17 segundos, pero ahora podemos visualizarla con rastrillo. Bueno, eso es una imagen que contiene los nubes. Entonces, ¿qué podemos hacer con los nubes? Bueno, hay métodos de interpolación, hay métodos de machine learning para hacer el gap filling, hay métodos de usar radar para que no aparezcan los nubes. Pero antes de todo, vamos a identificarlas y quitarlas de esta escena. La Sentinel-2 tiene una clasificación que al final es una banda de clasificación que tiene los dígitos que refieren a diferentes cubiertos de tierra. Nosotros vamos a usar este Banta de Scene Classification. Perdóname, ¿qué pasó aquí? A ver si funciona ahora. Si no, vamos a... Vale. Ahora lo que hacemos es crearemos una máscara que básicamente usa esta banda del Sentinel-2. Y si veis la documentación luego, podéis ver que los nubes son los dígitos 4 y 5. Podéis descargar este tip, pero tampoco es necesario. Y ahora se puede ver... Vamos a llamar esta función que he definido antes. Y bueno, ahora se puede ver que estos son los nubes que hemos identificado con esta clasificación de nubes, con esta banda de clasificación. Y como ya tenemos los nubes clasificados, podemos quitarla y, por ejemplo, calcular NDVI, que es el Normalized Difference Vegetation Index, que es un índice muy sencilla que refiere a la salud de la vegetación. Y bueno, es un índice que toma lo infrarrojo cercano y el rojo y hace una calculación normalizada. Y claro, aquí se puede ver que aquí son los cultivos que tienen un índice bastante alta. Hay otros sitios que pueden ser, por ejemplo, Aguas, que tienen una NDVI bastante bajo, cerca de menos uno. Y el resto son NANs, que no tienen valor porque son nubes. Y como así, se puede aumentar tu zona de interés, aumentar tu zona temporal y procesar cantidades más grandes. Ahora voy a mostrar un poco de series temporales. Yo uso Shapely y JSON, que nos permite manejar shapefiles en Python. Ya tengo los shapefiles definidos, eso es un GeoJSON de estos shapefiles, pero también puedes usar cualquier shapefile de tu preferencia. Aquí se ven los shapefiles. Y bueno, también ahora cargamos otro cubo de Centennial 2 con otros datos. Esos son, bueno, del verano y otoño de 2020. Y vamos a calcular el NDVI. Eso no voy a descargar porque eso es un JSON solamente. Pero los time series están calculados aquí. Esto es muy interesante a entender la potencia de esta celda aquí. Porque normalmente si queríamos calcular series temporales en NDVI, tendríamos que calcular por cada imagen que está tomada por cada día. Tendríamos que concatenar cada valor promedio de aquella mapa y como así tuviéramos las series temporales. Pero OpenEmo nos permite hacer en una línea que es muy, muy potente. Aquí se ve en JSON, en Pandas, que si quieres hacer un estudio en Excel o donde querías, puedes manejar como así. Pero vamos a usar una función que está ya hecha, pero tú puedes hacer tú misma para mostrar los time series. Esos son los IDs de los parcelas que os mostré aquí. Son cuatro parcelas. Y se ve el NDVI aquí. Está, bueno, definido por, bueno, cuatro, cinco meses. Bueno, cuatro meses y se ve el NDVI promediado en cada, bueno, en cada parcela. Claro, cuando está, el NDVI está cero, está cero porque quizás aquel día hubo un nube. Pero tú, por ejemplo, puedes investigar tus métodos de interpolar o hacer algún otro algoritmo para hacer el gap filling de rellenar estos huecos en los datasets. Y para terminar el tutorial, os voy a mostrar un poco de Enhanced Vegetation Index, que es un otro índice. A ver, es un índice mejorada que se llama Enhanced. Bueno, esto estaba mejorada para, bueno, donde hay doceles y cobertura muy denso de vegetación, este índice nos ayuda a tomar medidas más elaboradas. Otra vez, también el EDI tiene un factor de multiplicación. Eso también tenemos que tener en cuenta. Otra vez, vamos a hacer, vamos a mascarar todo, pero no la vegetación, perdona que es en inglés. Y para terminar, vamos a hacer un resampling, pero eso no sé si va a correr así. Vamos a hacer un resampling y como tenemos, bueno, como estamos ahora trabajando con TIPS, los TIPS no tienen el espectro ni la dimensión temporal, pues vamos a calcular el máximo y descargar allí, pero no voy a esperar para que lo descargue. Corriendo esta celda nos va a dar el Enhanced Vegetation Index, que básicamente es similar a NDI, los resultados son similares. Y claro, aquí hay un nube enorme, pero el resto no estaba filtrada. Y al final hemos recibido mapas de vegetación en una otra manera, con una otra metodología. Y al final estos ejemplos os muestran cómo sencillo es OpenEO y la potencia de resamplear, de calcular, por ejemplo, promedios mínimos, máximos, y cortar y seleccionar los datos de cualquier satélite. Yo, mi mismo, yo trabajo también mucho con OpenEO. Yo hago también mis estudios y mi doctorado en teledetección y yo cada día trabajo con OpenEO. El problema es que a veces es un poco lento. También tengo que decir que hay varias cosas que deben ser mejoradas con esta plataforma, pero como todo en teledetección ahora, OpenEO también está desarrollando cada día. Y hay un equipo bastante grande que está respondiendo a cualquier duda que tengáis. Pues hay foros, hay una comunidad creciendo y al final es un proyecto, en mi opinión, bastante potente para los procesos y los algoritmos de teledetección. Bueno, con eso quería agradecer la oportunidad de presentaros y si tenéis alguna pregunta estoy listo a responder. Bueno, David, pues muchas gracias. Ha quedado dos cosas muy claras. La primera que tú, español, mexicano, madrileño y valenciano, es perfecto. Lo hemos entendido todos a la perfección y bueno, yo creo que has hecho un recorrido con los datos para que la gente vea que no solamente se puede trabajar con datos puntuales en local, sino que también se puede trabajar con grandes volúmenes de datos sin necesidad de descargarlos y pueden servir precisamente para cosas tan importantes como los análisis y los estudios temporales de datos, que al final es la esencia de cuentos. Y de hecho, en base a esto, algunos compañeros te han hecho preguntas, algunos se han adelantado. Por ejemplo, tenemos una pregunta de Manuel Cañizares, aunque se ha adelantado y luego se la ha respondido, pero bueno, te comentaba si era posible desde OpenEO consultar series históricas, como el ejemplo del NDBI que has planteado y descargar datos utilizando, por ejemplo, una zona geográfica de una parcela. Que en este caso, con el ejemplo que nos has planteado con los datos estadísticos, creo que está respondida a la pregunta. En cualquier caso, muchas gracias, Manuel. Tenemos otro Manuel, Manuel Pizarro, que pregunta si es posible desde OpenEO procesar series históricas de Landsat usando los algoritmos de la plataforma sin pasar por la API de Google Earth Engine. Sí y no. Yo también quería acceder a OpenEO con, a ver, Google Earth Engine con OpenEO. Y hay sitios de web y plataformas donde se dicen que sí, pero también este cliente está en desarrollo. Bueno, yo mismo, yo soy más un usador de OpenEO que un desarrollador de los backends de OpenEO. Yo diría que para procesar Landsat se puede hacer con OpenEO, pero si quieres procesar Google Earth Engine es mejor hacer con Google Earth Engine. Estaba, tenía una conversación con uno de los desarrolladores y como ya existe los procesos, el proceso de acceder a Google Earth Engine, pero todavía está en una fase de desarrollo. Bien, pues tenemos otra pregunta de Greenberg que pregunta si es posible acceder a bases globales para la delimitación de información según los departamentos de un país. Ah, como shapefiles, supongo, o datos de red. ¿Cómo puedes complementar esta información con otros datos? Esto, lo bueno de OpenEO es que no necesitas hacerlo de OpenEO. Porque yo, como he mostrado, estaba trabajando en mi entorno local de Python y al final si tú consigues tu shapefile, tu zona de interés de cualquier otra manera, puedes importar en el entorno de Python o entorno de R donde tú trabajas. Y es bastante fácil a mezclar los dos, si me entiendes. Como tú tienes datos de satélite de OpenEO y tú tienes tus cosas locales, al final todo puedes mezclar bastante fácil. Respondiendo a tu pregunta, yo no sé, yo no sé si hay algunos datos que están como fronteras o este tipo de, supongo, un poco más vector. Pero OpenEO no sé cómo trabaja con datos de vector, yo nunca trabajé. Bueno, vamos a por el tercer Manuel, que parece que tenemos el chat lleno de manueles. Eso es cosa buena. Manuel Martínez pregunta si, bueno, has hecho comentario de que se puede utilizar Random Forest. Y pregunta si está previsto que se implementen otras soluciones de Machine Learning. Sí, ya está implementado el paquete Skype en SkyKit, que es un paquete grande de, bueno, de Machine Learning en Python. Y hay varios ejemplos que están usando esta librería dedicada para, bueno, por cualquier motivo. Hay un ejemplo que está detectando placas, placas de, ¿cómo se llama esta? O sea, de placas solares que están usando algoritmos de redes neurales, concentrados en OpenEO, mapas de Europa, si me acuerdo bien, detectando placas solares. Bien, una pregunta doble, que esta es la pregunta que hace todo el mundo y que me imagino cuál es la respuesta. Pero incluso la voy a agrandar yo un poquito más. Osvaldo y yo preguntan si es posible acceder a este ejemplo de código que has utilizado para utilizarlo. Normalmente, la gente siempre pregunta por código, que siempre es bueno tener ejemplos de código. Y en el Copernicus Dataspace Ecosystem siempre hay algún ejemplo de código que se puede reutilizar. Por lo tanto, amplío yo la pregunta, que sé que el código lo, me imagino que lo compartirás. Pero si puedes dar alguna recomendación a los usuarios de alguna plataforma o algún sitio donde sepas que se pueda compartir ejemplos de códigos que puedan reutilizar, siempre es bienvenido. Sí, a ver, si voy a poner en el, no sé si puedo, porque he descargado todo el código en un formato de... Vale, no te preocupes porque el código lo podemos compartir luego nosotros con las preguntas, o sea que... Vale, perfecto. Pues, los foros. CDSI OpenEO Forum. Pongo el enlace aquí. Sí, esos son foros donde, porque si empezáis a trabajar con OpenEO vais a tener muchas preguntas y eso es un foro donde podéis, bueno, preguntar. Pero lo mejor es, es manejar por allí y por todo el Copernicus Dataspace Ecosystem. Al final vais a encontrar varios satélites, varios algoritmos, pero yo, si tenéis alguna duda muy específica, yo iría al foro. Bien. José Antonio Clemente pregunta qué resolución tendrían las imágenes que has estado generando. Ah, eso depende del sensor. Pues, Sentinel-2 a lo mejor tiene 10 o 20 metros y tú estás procesando a aquellos niveles de píxeles. Por ejemplo, Sentinel-3 Olshii tiene una resolución más amplia de 300 metros y al final tú vas a trabajar con estos arrays, estas matrices. Eso significa que también tienes que tener en cuenta que, a ver, todo cuesta, todo cuesta tiempo, todo cuesta requisitos de máquinas de servidores. Y si tú quieres hacer un mapa de Europa o un mapa de España, va a ser mucho más rápido con Sentinel-3 porque está procesando por bloqueos de 300, no por 10 metros. Pero si tú tienes tu cultivo en, bueno, lo que sea, de arroz, y tienes que saber dónde están muriendo las plantas, lo mejor es usar Sentinel-2. Pero eso depende todo del sensor y la aplicación que quieres investigar. Pues, precisamente relacionada con esta pregunta, Manuel Cañizares nos hace una segunda pregunta que está relacionada precisamente con eso, que considero que además es bastante interesante y que suele ser muchas veces el limitante cuando queremos descargar la información. Manuel pregunta que qué capacidad tiene aproximadamente, si lo conoces, precisamente para procesar esos recintos, es decir, si más o menos sabes cuánta superficie o si existe alguna limitación. Sí, 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 sí. A ver, los números, exactamente no sé qué números, bueno, qué cantidades en megabytes puedes procesar. Pero, como he dicho, hay varios pequeños, varios servidores que puedes conectar con OpenEO. Y lo de Copernicus Data Space Ecosystems te da unos créditos de 10.000. Y con 10.000 créditos puedes procesar lo que quieras. Yo trabajo mucho con OpenEO. Y si trabajo mucho al mes, bueno, esos 10.000 créditos son al mes. Si trabajo mucho, bueno, gasto algo de 7.000, 8.000 créditos. Pero, ¿puedes hacer mapas globales con OpenEO? Yo no, yo no haría. Lo que pasa es que, al final, hacer mapas globales con, bueno, puede ser Centennial 3, te va a costar mucho tiempo y muchos créditos. Yo no recomiendo hacer mapas globales porque o no vas a tener bastantes créditos o no va a llegar el proceso. Porque mapa global cuesta mucha, mucha memoria y muchos recursos. Yo trabajo mucho en entornos regionales, yo diría. Si quieres hacer 3 años o 10 años de series temporales en unos cultivos de España, fácilmente. Pero, si quieres manejar 20 años mapas globales, eso no. Por eso, Google Earth Engine tiene más potencia en procesos globales. Yo usaría OpenEO para enfocar en zonas un poco más locales. Pero con 10.000 créditos vas a tener bastante. Perfecto. De todas formas, he compartido por el chat un enlace al Copernicus Data Space Ecosystem, donde la gente también puede consultar el número de créditos en función de qué tipo de procesos se está desarrollando. Y, sobre todo, coincido en lo que comentas. Y hay muchas veces que, más que pensar en cuántos créditos voy a consumir, lo interesante siempre es intentar pensar entre ese equilibrio entre la resolución y la escala que se está utilizando. Hay muchas veces que queremos muchos píxeles cuando realmente no los necesitamos por el nivel de escala que estamos trabajando. Bien, pues, tenemos una última pregunta de Desiderio Francisco, que pregunta si OpenEO tiene capacidad para que todo el trabajo que vamos desarrollando quede almacenado y, en caso de que quede almacenado, si tiene algún límite por usuario. Almacenado, a eso refieres a, no sé si entiendo perfectamente, a Vanessa, porque tú, a ver, hay dos pasos. Tú estás construyendo tu código, lo que sea. O sea, si tienes un, yo trabajo mucho con Machine Learning y Vegetación. Tú estás construyendo tu código local y cuando haces clic, eso está enviado por el servidor y ya puedes olvidar todo. Si estás haciendo un código muy complejo y tardaría horas, pues, tú apagas tu ordenador y vas a disfrutar tu vida. En cinco horas regresas y ya tienes todo listo. Tú puedes hacer dos trabajos en paralelo, pues, tú tienes un algoritmo para España, uno, y el otro para Francia. Dos, te permite correr dos algoritmos en paralelo, no más. Pero, al amanecer, no necesitas al amanecer nada. Eso no es algo como, como no tienes, no es algo como si estarías trabajando en local, porque tú en menos de un segundo vas a definir tu zona de interés. Y por eso no tienes que guardar nada. Tú solamente guardas tu código y cuando tienes listo todo lo que hiciste, envías. Y por eso es muy sencillo. Muy sencillo. Bien. Guardando el código, me imagino, no sé si a lo mejor la pregunta va por las opciones que pueda tener, por ejemplo, otras herramientas de Copernicus, como el Request Builder, que tienes una sección donde tú metes tu código, tienes una tarea, la puedes guardar para posteriormente volver y correrlo. Es decir, como una librería de tareas a la que puedas acceder, que al fin y al cabo es tu código que está guardado en un sitio. Sí, bueno. Pero tampoco necesitas. Tú tienes todo local y ya está. Genial. Bueno, pues, hasta aquí han llegado todas las preguntas. Así que nada, David, muchísimas gracias por tu exposición. Hemos aprendido. Y nada, devuelvo la palabra a Miguel para la despedida. Bueno, evidentemente, como dice Roberto, todos hemos aprendido de los aspectos concretos de OpenIO y cómo ver los resultados tangibles del Programa Espacial de la Unión Europea en tiempo real gracias a estos webinars. Esta serie de webinars, como he comentado en otras ocasiones anteriores, forman parte de un esfuerzo de comunicación dirigido a una comunidad hispanófona que entendemos que es vital a la hora de ser incluida en este tipo de iniciativas y confiamos en que el webinar haya sido grato para todos y estamos a la espera del siguiente evento y esperamos contar con el máximo público posible. Así que con esto concluimos el webinar y un gran saludo a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós.